waaaaaaay weeeeeh одos van a ver pues los va a castigar riosito así vas a quedar rulli no no se este riendo como quiere castigar no yo pido el ruli licas también uuuu como que no la pueden limpiar como que esta jalando los pelos yo le iba a hacer un rey leon a ver dale cheza a otro mas endele ahí va el hector pero me dejan el mas el agua de corte a mamaman hijo de la che Te vas a estar dando vuelo, mendigo desgraciado, pero les gané hace 4 años. Llevo 4 años. Y era como regalito. Ándale, síguele. Arriba, para arriba, dale. A ver, a ver, a ver, a ver. Salte a polietapes. ¡Cerrado, niño! ¡Apuntes todos los pelitos! Bueno, yo los sigo yo. Es que no sabían que el fin de semana va a estar del tío Lucas, por eso lo rapeé. Para que no digan a él. Ya no va a ser el tío Cosas. Tío Lucas. Yo, yo mero. Ya, yo mero. ¿Qué? Corta la burla. Falta la chulla, la chulla también. Falta, falto yo. Para que le pueda quedar bien. Para que le pueda quedar bien. Para que le pueda quedar bien. Mira cómo queda después de la calvicie. Así está el Benny, pero eso todavía no le corten el pelo. Niño, ¿tómalo? Esquira. 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 Esquira, güey. Si tú perdiste el catálogo, te sabré. Lo va a delar, rué. A ver, Ronaldo Riva. ¡Eh! A ver,chte. Villa Melón, este. Sí, a ver. ¿Tú qué, compañero? Sí, déjelo ya, güey. A nadie se la jodía, cabrón, eh. Qué barro.